¿Qué te voy a contar de la Fuerza Sur? Nada, que te voy a contar de la Fuerza Sur, que viene, recorre todo el Atlántico. Este año es la única que ha entrado. Han entrado dos manchas así pequeñitas de Fuerza Sur. Ha caído una serie de 20 olas, pero cayó. A veces los baños son un poco... O puedes triunfar mucho, tienes suerte con las olas, o puedes meter un buen parón entre series. Y como dice mi coro, que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. ¡Buenos días, buenos días! Merda, Gaya.